Enigma observa a una muchacha comiendo del desayuno. La muchacha luego besa a su madre así como ya lo ha hecho 9 veces. En 20 minutos su Gen X se va a activar, y su vida se conectará con el tiempo mismo. En su décima vida ella tendrá un nuevo plan. Ella ya lo ha intentado todo, pero se equivoca. Según Enigma, podría intentar una cosa más. Él va a ofrecerle esa opción, pero no ahora, después. Esta es una de las ventajas de alguien que ha trascendido el tiempo mismo. Enigma puede observar donde se le dé la gana, como por ejemplo. Puede observar el momento en el cual Jean por primera vez siente el poder del Fénix, o la vez en la cual Scott cayó desde el avión. Él perdió a sus padres, pero luego encontró unos nuevos. Enigma observa el futuro de este muchacho. Ahora los mutantes se encuentran luchando en contra de la inteligencia artificial por el destino del mundo, pero esto no es muy importante para Enigma. Scott espera en su celda esperando a que Jean venga a salvarlo, pero no sabe que ella está muriendo junto al Fénix. Pero según Enigma, está bien. Scott es ciego, no es como él, que puede verlo todo. Enigma puede ver un mundo de X-Men luchando por un futuro que ya se perdió. Puede verlos a todos, menos a Xavier. El Dominion se pregunta dónde está Xavier. Enigma lo busca a través del tiempo, cuando era un muchacho luchando con su hermano, cuando estaba explorando los restos del laboratorio de la máquina Moira. Luego Xavier fue a Cracoa, y en ese punto lo pierde. Enigma quiere saber dónde está este hombre tan problemático y qué es lo que está haciendo. Pronto lo encontrará. En estos momentos, Xavier está en el punto más cercano a ningún lugar, y su primer plan ha fallado. Es momento de poner en marcha el segundo plan, lo que es algo difícil. Según Rachel, esto nunca fue fácil. Están jugando a las escondidas con un ser que puede verlos a través de todo el tiempo. Otra persona está en contra, la madre justa. Enigma ya ganó. Nada de esto vale la pena. No obstante, Rebecca indica de que ella sabe dónde se están equivocando. Si la liberan, va a ayudarlos. Douglas conoce todos los lenguajes, incluyendo el lenguaje corporal, y no necesita usar sus poderes para saber qué madre justa está mintiendo. En estos momentos, Rebecca está siendo de utilidad, funcionando como una radio, y no necesitan liberarla para que haga mejor su trabajo. Rebecca pregunta entonces qué es lo que van a hacer. Xavier explica que deben encontrar a Moira antes de que sus poderes activen. Esa es la parte fácil. Pero Xavier ha descubierto de que hay aracnos sentinelas del Dominion viajando a través del flujo temporal. Están vigilando para ver si alguien se acerca a Moira. Xavier piensa que pueden esquivarlos, pero solo una vez. Deben tener mucho cuidado de su próximo intento. Douglas propone que viajen en el tiempo y maten a Moira justo después de que nazca. A Xavier le parece una propuesta bastante horrible. Xavier necesita toda la información sobre Moira. Es por eso que Rachel y su equipo están buscando a Moira que no se convirtiera en máquina. Rebecca interrumpe. Nada de esto vale la pena. Enigma ya está fuera del tiempo. Ya ganó. Él ya escapó la causalidad. Rasputin ya no cree en Rebecca. Ya le mintió anteriormente. Y piensa que quizás Rebecca se está mintiendo a sí misma. Ella debe pensar. Enigma ha puesto defensas en esa línea del tiempo. Es porque no quiere que ellos vayan allí. Douglas agrega que tal vez hay una limitación en el tiempo. Es por eso que Enigma no puede poner sus defensas mucho antes. Quizás no quiere que el equipo de Xavier retrocea al punto cuando Essex estaba creando sus clones. O tal vez todo esto es una trampa. Pero eso no importa. Es todo lo que tienen. No son David contra Goliat. Son cinco hormigas tratando de derrotar a Galactus. Xavier concuerda. Deben poner en marcha los planes en orden de peligro. Primero viajarán en busca de Moira. Rachel ya escogió a su equipo. Ellos se encuentran en la habitación caliente y blanca. Ya han sido revividos. Hope manda sus saludos. Pero a Rebecca le gustaría que le pidan a Hope que no le apunte con un arma en la cabeza. Lamentablemente Hope no le va a hacer caso a Xavier. Pero el profesor se pregunta cómo es que ella tiene un arma. Según Rebecca la creó manipulando átomos con su telequinesis. Es una copia de la primera arma que obtuvo. Se la regaló Cable. Rachel pregunta cómo van las cosas en la habitación caliente y blanca. Elixir está intentando curar a Jean. Pero no le es posible. Las cosas no van tan bien. Douglas pregunta por qué es eso. Rebecca sabe por qué es. Ella intentó sacrificar al Fénix para llegar al punto del Dominion. Cypher odia a Rebecca. Pero Xavier le pide que no sea tan brusco. Todos han cometido errores. Deben mantenerse juntos. Xavier le pide a Rachel que ponga en marcha el equipo. Solo van a tener 30 minutos en cada línea del tiempo antes de que sean detectados. Enigma se aburre de esperar. El viaja a través del tiempo a un punto cuando Xavier se muestra. Y descubre qué es lo que ha estado haciendo. Se encontraban en un lugar fuera del tiempo y del espacio. Pero ahora los ha descubierto. Sabe dónde buscar. Y ha enviado a sus aracnos sentinelas. Cuando el equipo de Xavier emerja, estas amenazas van a descender sobre ellos para acabarlos. Volviendo con Xavier. Rasputin le habla telepáticamente. Rachel no sabe sobre el plan. Xavier lo confirma. No sabe que van a matar a Moira. Pero el profesor se ha dado cuenta de que Rasputin tiene una mente abierta. El objetivo de Xavier es bastante peligroso. Y están arriesgando a toda la realidad si es que no funciona. Xavier deba arreglar el desastre que ha cometido. Aunque Rasputin no está muy convencida. Ella viene de un futuro donde Krakowa era un sueño. Pero Xavier le pide que observe bien. Ese futuro fue un infierno nacido de Krakowa. Xavier le pregunta si eso que vio era un sueño en la tierra. Porque la verdad es que no lo era. En el pasado Moira le dijo a Xavier que un sueño no es un sueño si es real. Pero nunca fue real. Era lo que era. Ellos deben salvar al mundo sin importar el costo. Y en esta ocasión el costo es Krakowa. Rasputin aún sigue sin estar 100% convencida. Ella ya ha sido manipulada anteriormente. No volverá a ser un peón en los planes de otra persona. Entonces una explosión sucede. Han sido encontrados. Xavier le pide a Douglas que mueva a este lugar. Pero Cypher va a necesitar algo de tiempo. Rasputin promete obtenerlo. Este ambiente es bastante hostil para toda la existencia. Pero no para Rasputin. La quimera emerge y combate en contra de un gigantesco centinela. Ella fue hecha para la guerra. Para salvar a Krakowa. Mientras tanto Cypher y Xavier conversan. Y se revela algo inquietante. Este cuerpo de Cypher no solo tiene la mente de Douglas. Sino también la mente de Siniestro. Xavier enfurece y le pide que se esconda. Rasputin no puede verlo de esta manera. Ella no lo ha perdonado. Siniestro lo sabe. Aparentemente la creó y luego le mintió por siglos. Fuera Rasputin combate. Pero esta centinela parece ser demasiado para ella. Y está a punto de neutralizarla. En ese momento Rasputin desata todo su poder y destruye al centinela. Además, la base de Xavier está lista para moverse. Xavier le pide a Siniestro que tome a Rasputin y luego escapen. Por suerte logra hacerlo a tiempo. La base de Xavier viaja a través del vacío. Al mismo tiempo, Rasputin intenta ingresar a la base. Douglas le pregunta a Xavier qué va a hacer cuando ella descubra lo que está pasando. Xavier solo espera de que lo descubra cuando ya haya pasado tiempo. Quizás en ese punto ya no importe mucho. Rasputin regresa a la base y pregunta cuánto más tiempo tienen que esperar. Por suerte, Rachel les informa a todos de que encontraron lo que estaban buscando. Luego, Xavier, Rachel y Rasputin se encuentran en el portal. Xavier le pide a Rasputin que lo proteja. Y Rachel le pide a Xavier que no se preocupe. Solo va a ir a conversar con Moira, nada más. Xavier confirma. Solo va a compartir algunas palabras. Entonces observamos a Moira. Según Enigma, es momento de que le cuente aquella otra cosa que puede intentar. En este punto en el tiempo, Moira y Nimrod están luchando. Sus aliados humanos han sido derrotados y los mutantes se están invadiendo. Parece ser que van a tener que pasar al siguiente plan. Pero Nimrod asegura de que Moira tiene suerte. Se les unió en tiempo. Pronto todos serán parte de un dios máquina perfecto. Y el único ganador será la inteligencia artificial. Pero de repente Moira observa algo. Enigma le envía un mensaje. Y le dice que ellos no van a ganar. Él va a ganar. Es momento de que conversen. Muy bien muchachos, de esta manera culmina este capítulo de Rise of the Powers of X. Tenemos a Kieron Gillen escribiendo este cómic. Y yo sé que con todo el tema de viajes en el tiempo y viajes por líneas de diferentes dimensiones, las cosas se complican. Pero en resumen quieren matar a Moira. Quieren hacer que toda esta línea del tiempo colapse y que el Dominion nunca llegue a existir. Pero Enigma ya sabe qué es lo que están haciendo. Y va a darle un plan de contingencia a Moira. ¿Qué es lo que le va a comentar? No sabemos. Porque todo parece indicar que esa Moira con la que está hablando en el futuro es la Moira del 616. Es decir, durante toda la época de Fall of X. En estos momentos. Orkis está siendo derrotado por los mutantes. Y sabemos que las máquinas han ido a la ciudad de los Sentinelas. En este capítulo descubrimos entonces el plan de los Sentinelas. Y es crear un Dominion. El cómic en paralelo de esta historia es los X-Men muertos. Dead X-Men. Que es el cómic que explica todo el tema del equipo de Rachel. Pero como hemos podido ver en este número, toda esa historia que ni siquiera culmina, toma lugar entre las páginas de esta historia. Porque en este mismo número encuentran a la Moira que estaban buscando. Y ese es el propósito de ese cómic. Por eso lo voy a obviar en su totalidad. Además que no me gustó el primer número. La revelación de que Cypher es siniestro me parece genial. Y algo me dice que Rasputin se va a enterar de todo esto. Y quizás Xavier sea asesinado por Rasputin. Aunque Enigma ya vio el futuro. Y en ese futuro hemos visto que Rasputin está muerta. Xavier emerge y todos están muertos. Y algo pasa y una explosión. Está bastante interesante este cómic. Quiero un Gilen por supuesto siempre sorprendiendo. Sus historias son geniales. Pero por todo el tema de los viajes en el tiempo es algo confuso. En mi opinión este capítulo ha sido una A. Me ha gustado bastante. Díganme ustedes muchachos qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.